¡Vamos para el mar! ¡Vamos a bailar con la coda de una! ¡Van a apretar una, Jaime! ¡Arrancamos de una, Martín! ¡Y nos van a cantar todos, todos cuando hablamos contigo! Todo comenzó bailando Aquí está el centro de la luz y te guía ¡Cállate como sonreía! ¡Cállate el brazo de mi vida! ¡Y nos va a la gente del centro de Paldonado! ¡Vamos a bailar con la coda de una! 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 ¡Nos fuimos aspirando y desalteando poco a poco! ¡Ya que ya la tonto de invitarme a bailar! ¡Ajúdame, alemán, los besos! ¡Parecías de Biosán, vestidito a Biosán! ¡Vamos a bailar con la coda de una! 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 A bailar Y pareces nerviosa Escribí morosa Y para mí una grasa De mis sacogaciosas Listo, liso, liso, hombre Quiero ser tu otro Listo, liso, liso, liso Toma, muerto, liso, liso, fuerte Listo, loco, beso, bailar Como a mí, ya me quedo En la gran inseguridad A ver como sos reír Con el resto de mi vida Nosotros comenzó bailando, a que ya no entiendo que me estaba sin tejida Saben como soñeras, me rezo de mi vida Muchísimas gracias a todos los que están, muy contentos de estar acá Por primera vez en que todos van a estar presentando Así que nada, gracias por el cariño Y que los jueces, los jueces lindos van a los cursiles